Y Alberto Fernández y Cristina dijeron en campaña que no se va a pagar la deuda externa con el hambre y la miseria de nuestro pueblo. Entonces nosotros venimos a ayudar a Alberto y a Cristina para que cumplan la promesa electoral con la renta básica universal. Con la renta básica universal es la única forma de que la Argentina no pague con el hambre y la miseria de su pueblo la deuda externa argentina. El 70 por ciento de todas estas fortunas que yo le hablé están fugadas. Se fueron del país. La deuda externa argentina que son 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. 86 mil de esos 100 mil se fugaron. 86 mil millones de dólares de los 100 mil no están en el país. Se fugaron. Dato Banco Central de la República Argentina hoy. De esos 86 mil millones que se fugaron. 46 mil millones es del 1 por ciento. De los ricos. Del 1 por ciento de los ricos. El 1 por ciento de los ricos se chorió de la deuda externa que tenemos que pagar todos nosotros. 46 mil millones de dólares. Entonces. ¿Quién me viene a decir que es inviable una renta básica universal en la Argentina? ¿Quién? ¿Quién puede venir a decir que no se puede pagar una renta básica a los argentinos de 30 mil pesos? Si empezamos a sumar. Lo que va de. La deuda externa robada. Que no hay ningún preso. Si empezamos a ver casos. Si queremos empezar a indagar casos parecidos a los de Vicentín. Que se robó todo un Banco Nación. Y no hay ningún preso. Bueno. Tenemos. Para aumentar la torta. Recordemos que le hemos sacado toda la torta de desarrollo social de la nación. También. A la ANSES. Y formamos toda una nueva torta. Ahora. Con un nuevo sistema. Tributario argentino. Que vaya acompañado de leyes. Antifuga. Para que todo esto que se fuga. No se fuge más. Para que lo que se fugó. Se repatre. Se la traiga de vuelta a la guita. Por eso somos devolucionarios. Que nos devuelvan toda la plata que se nos llevó. Porque la deuda externa. ¿De quién es? Es de todos nosotros. Por lo tanto. Lo que se llevaron. Afuera. Es de todos nosotros. Nos corresponde a nosotros. Resulta que en provincia. Como en Formosa. No hay ni un ladrillo de la deuda externa. Porque se la fugaron. Se la robaron. Se la chorearon. Ahora. ¿Ustedes ven en la televisión hablar de esto? ¿Está nuestra clase política hablando de esto? No. Los que militamos. La renta básica universal. Argentina. Desde la red federal. Estamos poniendo en debate. Y en discusión. Todo esto. Que quiere decir discutir la riqueza.